Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es la Actualidad, desde la cumbre para toda la gente que nos ve en el Valle de Punilla, también yo siempre agradezco a la gente que nos sigue por las redes sociales. Un hecho insólito, muy grave, lo que ocurrió ayer en Estados Unidos, donde en la ciudad de Washington vivió ayer, miércoles, como les digo, una jornada de caos debido al asalto por parte de seguidores de Donald Trump en el Congreso cuando los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden. Cuatro personas murieron y al menos 14 policías resultaron heridos durante este asalto al Capitolio. Y hay por lo menos 52 arrestos, esto era hasta las horas de anoche. En un principio se había dicho la muerte de una persona, de una mujer, y luego confirmaron la muerte de otras tres personas. Muy grave este episodio ocurrido en Estados Unidos. Simplemente mencionamos esto porque es una información y noticia justamente a nivel internacional. Cambiando de información, también siguiendo con el deporte, en este caso internacional, muy pobre lo de Boca ayer tarde que se enfrentó al Santos, muy pobre partido en realidad por ambos equipos. No le va a ser fácil a Boca el próximo miércoles cuando tenga que visitar a Santos y allá en Brasil. Más difícil se le va a hacer aún para el próximo martes a River cuando tiene que revertir la situación, tiene que ganar por goleada allá contra Palmeiras. Bueno, hoy comienza en la cumbre esta semana del teatro, donde todos los días estamos dando esta información y vamos a comenzar de esta manera este informativo. Nos visitan amigos que van a estar el próximo viernes en nuestra localidad y en el Valle de Punita también, Capilla del Monte, San Marcosierras. Ellos son fama y guita, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está Ricky? Muy bien, gracias. En este momento estoy en la aplicación cultural, así que estoy muy serio. Bueno, ¿y el señor? También, con bastante seriedad, solemnidad. O sea, son serios, ¿no? ¿Habían dicho que eran así humorísticos? No, están en el modo cultural. Somos fama y guita, fama y guita, fama y guita, fama y guita. El dúo. Somos un dúo de poesía. Guita. Y bardo. Y música. Y teatro. Y más bardo. Y más bardo. Exactamente. Nuestro objetivo, ya que hemos triunfado en toda la Tierra, recorrimos cuatro veces todos los continentes. Todos los planetas de la Vía Láctea también. Estuvimos en la isla Martín García, inclusive en un mega show. Ya nos queda chico, así que este show en la cumbre es el último show en la Tierra. Y de acá nos vamos al Cerro Uritorco. Claro, se va justo. Nos está esperando una nave y por fin. El Remis, ahí en el Cerro. El Remis nos lleva a conquistar. Argentina va a conquistar varias galaxias que la NASA ya nos ha encargado de conquistar. Andrómeda, Plutón, más allá, ya tenemos una gira cósmica. Arte nacional en las galaxias. Exactamente. Bueno, lo que vamos a hacer, también somos serios. Ojo que bajamos línea, somos muy pícaros. Nosotros venimos de una corriente que está creciendo, que se llama poesía oral, poesía performática. O sea, es poesía que se lee, pero se lee actuándola. Bailando, cantando. Ahora, las reglas de estos slams, que son como las batallas de gasos, del rap. No me traje limpia para brisa. Claro, por el barbijo. Si querés, sácatelo, Ricky. Si querés, ahí están juntos ustedes. Ahí está el punto. Bueno, en los concursos estos de slams de poesía hay reglas que no se puede uno disfrazar, no puede cantar, no puede leer al dúo. Bueno, nosotros rompemos todas las reglas. Rompemos todas las reglas, así que decidimos estar fuera, fuera del concurso, fuera, fuera del concurso, fuera. Exactamente. ¿Por qué guitarra, Ricky? ¿Y por qué fama? Porque un poco nos reímos de esa pretensión. Pero, no, contale lo que pretenden los artistas. Es así. Todos los artistas queremos acariciar las nocias sagradas del hecho artístico. Alcanzar una verdad poética que trastoque la perspectiva del espectador. Todos los artistas queremos cambiar al mundo. Pero, 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 lo que realmente queremos los artistas es... ¡Fama y guita! ¡Fama y guita! ¡Fama y guita! Básicamente eso. Nos burlamos un poco de esa pretensión de ciertos grupos de artistas de tener mucha guita y mucho éxito. ¡Ah! ¡Luna paro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y los cinco yates! ¡Cinco jets privados! ¡Con cuatro te alcanzas! ¡Cinco, desmontado! ¡Con tres, dos, mil! ¡Qué delante no tiene precio! Bueno, más allá de todo, el Salón Berti, que es donde nos vamos a presentar, impresionante. Impresionante. ¡Butaca! ¡Telón rojo! ¡Todo! ¡Nosotros somos dos avatares que vamos a iluminarlo todo! ¡Bruves del espectáculo! No hay invitados, no hay bailarines. Nos vamos a bancar 55 minutos sin interrupciones de pura poesía performática, poesía y bardo. ¡Exactamente! Vamos a terminar bailando. Así que, bueno, el viernes a las 21.30 en el Salón Berti, Belgrano. ¿Cuánto o cincuenta? Exacto, más o menos. Y cerquita de la vuelta al perro, de las dos avistas que nos juntamos en la vuelta al perro, ¿no? Sí, sí. Bueno, a las 21.30, la entrada es sin cargo. Hay protocolos básicos de cuidado. Y, bueno, disfruten de 55 minutos, que va a ser un antes y después de la experiencia sensorial con fama y guita. ¡Imperdible! Bien, la información con esta obra de teatro para mañana viernes en nuestra localidad. Así que esperemos que ustedes sepan elegir y asistir a las diferentes obras que hoy comienzan. En este caso, bueno, a la gente también le gustó el reportaje, una nota que le hice vía telefónica ayer a Rodolfo Rani, donde nos contaba cómo había estado durante el tiempo de pandemia, este estreno de su obra que justamente hoy se presenta en nuestra localidad. Hay muchas expectativas. Estoy seguro que va a ir una cantidad de gente importante a la sala Luis Berti de nuestra localidad. Así que, bueno, Rodolfo Rani y Viviana Sacone con este divino divorcio. Todavía ustedes están a tiempo para adquirir las entradas. Siguiendo con el tema de la cumbre y haciendo notas, en este caso deportistas, que están pasando algunos días en nuestra localidad, el joven Matías Lescano, es el principal golfista que tenemos en este momento en la cumbre. Es muy joven él, ya es profesional desde hace un poco más de un año, tengo entendido. Y ha hecho alguna experiencia el año pasado, de hecho que estuvo viviendo durante siete, ocho meses, en Miami, en Orlando, donde también ha tenido posibilidad de jugar algunos torneos. Esto nos cuenta Matías Lescanoz, ayer en la Cumbre Golf Club. Bueno, Matías, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Acá estamos, pasé un rato por la cumbre. Me quedan unos días nomás, ya mañana, no, un día me queda. Ya mañana me estoy volviendo a entrenar nuevamente. Bueno, ¿qué significa esto de ser cumbrese y estar de visita en su pueblo, no? Sí, la verdad que ya hace bastantes años que no me puedo quedar un mes entero. Tuve la suerte, bueno, la suerte no, me agarró la cuarentena en marzo a mí acá. Ahí me quedé dos meses. Aproveché un poco de ver la familia. Pero nada, ahora por suerte pude venir una semana con todo esto del COVID. Me vuelvo por las dudas, creo que el 15 están por cerrar todo. Así que nada, me quedo un día. Esperemos que no. Esperemos que no, así puedo volver a competir. Bueno, Matías, ¿cómo fue, cómo viviste justamente este tiempo de pandemia? A vos te agarró después en Buenos Aires, pero tuviste la posibilidad de salir al exterior después. Sí, a mí me agarró viniendo acá a la cumbre. Me agarraron dos meses, que no había nada, no sabía que iba a pasar. Como yo tengo el DNI en Buenos Aires, tuve la suerte de poder salir de acá, de la cumbre. Ahí con la municipalidad conseguí un colectivo que me fui para Buenos Aires. Ahí estuve un mes más. Y nada, con mi equipo de trabajo y hablando así, tuve la suerte de conseguir un vuelo e irme a Estados Unidos a tratar de competir, a buscar algo, digamos. Claro. ¿Y cómo fue? Contame esa experiencia ahí. ¿Dónde estuviste viviendo hasta el momento? ¿Hace poquito? Sí, hasta hace nada. Bueno, la verdad que me fui el 22 de julio. Ahí con mi equipo de trabajo, mi profesor es amigo de un coach de Estados Unidos que tiene una academia. Así que nada, arreglamos todo con él. Me fui a Orlando. Llegué a Orlando, pero como los primeros meses conseguimos unos torneos por alrededor de Estados Unidos. Así que tuve dos meses compitiendo, jugando por distintos estados de Estados Unidos. Pero hacía base en Orlando. Ahí tenía una casa de la academia, estuve ahí. Y nada, por suerte me conseguí eso. Al final, después del tour, volví a jugar dos torneos más a fin de año. Así que nada, tuve cinco meses entrenando y pudiendo competir. Bien. ¿Y esa experiencia de poder competir? Digamos, los resultados iban avanzando, ibas tomando experiencia justamente. Sí, totalmente. La verdad que mi gol fue mejorando, volví a jugar un poco mejor. Así que nada, ahora estoy acá viendo qué voy a hacer este año. La idea es volver de vuelta. No sé todavía porque todo depende del COVID, de la frontera. Así que nada, esperando con ansia a ver qué puedo hacer. Matías, me decías recién que mejoraste en algunos aspectos con esa experiencia jugando algunos torneos en Estados Unidos. ¿En qué mejoraste? A ver, contanos técnicamente. Y la verdad que cuando llegué, a mí tuve tres meses sin competir, entrenando a mi casa. La verdad que llegué, tuve la posibilidad de estar con Hernán Rey, que es el coach que me vio en Estados Unidos. Me cambié un par de cosas técnicas, pero como que volví a competir, volví, no sé, me volví a sentir, volví a encontrar mis juegos. Tuve un par de torneos muy buenos, me costó terminar ahí al final. Pero nada, yo creo que empecé, me encontré a mí mismo, empecé a pegar un poco mejor, empecé a tener más confianza. Y nada, por suerte en los últimos torneos se vio un poco reflejado. Si bien me falta terminar ese error bien las vueltas, pero nada, estoy preparado para este año y dar lo mejor. Bien. Si todo va bien, entonces volvías a Orlando, ¿pronto? Quería que enero y febrero me quedo acá, porque supuestamente el Tour vuelve en marzo y los torneos que hay en marzo son en Argentina. Bien, bien, claro que sí. Vamos a ver tres torneos en Argentina, entonces irme ahora y volver en marzo no tiene sentido. Claro, por supuesto. Entonces, nada, hasta marzo me quedo acá, en Buenos Aires, y en teoría en principio de marzo o fin de marzo me estaría volviendo. Te cambio de tema, y recién me comentabas este miedo que hay que tener con el COVID, y ¿cómo viviste vos en Estados Unidos? ¿Con ese miedo, con ese cuidado que hay que tener? Y la verdad que a mí me agarró en plena pandemia, la verdad que al principio sí, miedo de ver si me contagiaba y no podía jugar, encima estando en Estados Unidos si me contagiaba y no... Es más, y semejante esfuerzo por viajar, y me agarraba el virus, la verdad que iba a ser todo complicado. Así que nada, me cuidé mucho al principio, obviamente que así lo cuidamos hasta el día de ahora, un poco menos, ya estoy como acostumbrado, digamos, así que nada, la verdad que trato de cuidarme y nada, a ver qué pasa, porque todo incertidumbre, no sabemos si por ahí me contagio mañana o estoy contagiado, entonces no... Por suerte, por ahora estamos bien. Matías, que se te dé todo lo que desees para este año, ojalá que en lo personal y en el deporte, así que bueno, gracias por esta nota entonces. No, no, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Joven promesa de nuestra localidad, Matías Lescano está haciendo su experiencia en Estados Unidos, y ahora en Argentina va a jugar varios torneos. Antes de la pandemia que está azotando en todo el mundo, también Matías estuvo contando cómo le fue con este tema. Vamos a continuar y para finalizar con esta información que yo les brindaba hace unos minutos, también con respecto al teatro en nuestra localidad, Bueno, ya también, como lo decía días anteriores, la presentación nuevamente de María Soledad Ranzuglia con su resplandor del tiempo para el próximo sábado aquí en nuestra localidad. Así que vamos a ir compartiendo la primera pausa de publicidad, después tenemos mucho más de la cumbre de Capilla del Monte y toda la zona. Hola, ¿cómo andás? No me contestes, ya sé. ¿Hace falta que me presente? Esta vez, en lugar de un chiste, te voy a contar una historia. ¿Sabías que el turismo es una actividad más joven de lo que se piensa? Eso de viajar para conocer, descansar y oxigenarse, eso de movernos en bandada con los cambios de estación, comenzó hace apenas un siglo, más o menos en la misma época en que el trabajo se mudó del campo y los hogares a las fábricas y las oficinas. ¿Sí? No hace mucho se trabajaba en casa como hoy, de la cama al tallercito y de la huerta a la cocina, de sol a sol. Un embol, pero bueno, era así. Qué lindo es viajar, ¿no? Viajar hace bien, es saludable. ¿Sabías que acá en Córdoba el turismo comenzó por la salud? ¿Sí? Hoy nos visitan millones porque un puñadito y después cientos y más tarde miles comenzaron a venir y no por nuestro paisaje. No, no. Venían por el aire. La calidad de nuestro aire. Qué teme el aire por estos días, ¿no? Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran. Entonces, si podés, venite a Córdoba. Sobran rinconcitos casi desconocidos para estar a gusto y sin amuchamiento. Y en aquellos lugares que te gustan y ya conoces, la gente está preparada para cuidarte y cuidarse. Entonces, ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera. Ahora, el que se va a dar un respiro soy yo. Estos creativos de ahora escriben más largo que Camisete Vígora. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre, teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Carnicerías El Rafa, carnes de primera calidad, especialidades de la casa, chorizo de cerdo con queso y morrón, lengua a la vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa, en sus dos direcciones de La Cumbre, Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Maguino. ¿Querés tener tu propio negocio? ¿Te gustaría emprender desde casa y generar ingresos extra? Winem es una empresa de indumentaria de tiempo libre y fitness, con amplia trayectoria en el mercado de la venta por catálogo, a la que podrás sumarte sin inversión inicial. Potencia al máximo tu espíritu emprendedor. Inicia tu propio negocio de indumentaria con prendas de primera calidad. Incrementa tus ingresos, organizando tus propios horarios. Comenzá esta gran experiencia sumándote al mejor equipo de ventas. Sumate al equipo de Karina Gacera, agente comercial Winem. Comunicate al 3576-412-516 y sumate de inmediato. Comenzá.